Este Se está mandando en este lado ¡Maestros señores! ¿Quién le da clase? Por favor, este es un maestro Mira, te voy a otro ¿Listo? A ver Ahora, el otro El que me dijiste El que ha pasado ¡Ahhh! ¿Cuándo es el de? ¡Fuera! ¡Echo! 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 ¡Bajito! ¡Ahhh! ¡Se vio malito! Igualito, de verdad ¡Si!